¿Por qué no vas? Perdonadme, voy a parar un momento esto de ITV porque... Voy a compartir pantalla Porque no sé si veréis Es que ya ha pasado varias veces que Laura Fa Laura Fa es tendencia ¿Sabéis quién es Laura Fa? Abro aquí una pestaña para que veáis quién es Laura Fa Laura Fa, yo no sé si su apellido será Fa Porque Fa era un jabón A ver, vamos a ver qué preguntan los usuarios de Laura Fa ¿Cuántos hijos tiene Laura Fa? A ver, ¿cuántos tiene? Eso que tiene Instagram, dice Laura Fa A la que vemos un bikini formado por Dolores Cortés Tiene 46 años, como yo Y hermana de los hijos, yo no, yo de Pep Y Lola de nuevo, demasiada información, ¿eh? Ahí esto ¿Cuántos años tiene Laura Fa? Ya le hemos dicho 46 Mira, es de mi mismo año Fíjate ¿Dónde vive Laura Fa? Ojo, aquí han cambiado Fa, como Fa de la Tierra Han pasado de Fa Ya veréis, os voy a poner Jabón Fa Supongo que los más ancianos del lugar conocerán Las pastillas de jabón Fa, ¿lo veis? Fa Refreshing Lemon Refreshing Lemon Pero esto aún lo venden, ¿no? Sí, porque veo que está en Amazon O sea, que es marca que todavía se vende Fa Sé que es un poco tarde Pero voy a preguntarle Voy a enviarle un mensaje a Laura Fa Aprovechando que es Trendy Topper Trendy Topper Vale Ahora Ahora sí Vale Delante pondré perdona Porque si no Me han dicho que para que lo vean La gente que me sigue Hay que poner un punto Pero no me ha gustado poner un punto Os doy trucos, ¿eh? De internet Digo, perdona Laura Fa Tu apellido Espera, voy a poner la pregunta delante Porque yo no Yo si hago Tu apellido Es original O sea, no, de original no Tu apellido Es de verdad O está O haces Un homenaje A la marca De jabones ¿Te imaginas que Fa también está? Voy a ver si está Fantasía también Jabón Fa Twitter ¿Te imaginas que tiene marca? Tiene Twitter El jabón Fa 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 en Twitter ¿De verdad? ¿Tiene Twitter Los jabones Fa? ¿Qué es? Los del jabón siempre ganan ¿Esto qué es? Bueno Fa A ver ¿Quién es esta persona? Fa ¿Quién es? 2011 Pero Silicon Valley Silicon Valley Esto no es Silicon Valley Imaginar que los emprendedores de Silicon Valley Desseñaran a su garaje Un tipo de tipo Pero No Esta persona no es No tiene nada que ver con jabones Fa No, no, no Yo quiero saber si la marca de jabones Fa Tiene Twitter La Fa No, parece que no Parece que no Bueno Pasa nada Vuelvo al tweet ¿Tu apellido es de verdad? ¿O haces un homenaje a la marca de jabones? Gracias Y No cambies nunca No pongo No cambies nunca Como diciendo No cambies nunca ¿Qué quiere decir? Que no cambie a alguien nunca No No A ver Que hay que evolucionar A nivel personal Es mejor evolucionar Imagínate que te quedas con 7 años Pues si tienes 7 años Es mejor cambiar Para hacerte adulto Bueno No es que sea mejor Es que Por huevos pasa Pero Que ahora le dices A los 46 años No cambies nunca ¿A qué nivel? ¿No? Entendemos que es de personalidad ¿Vale? Y bueno Supongo que me entenderá Pues le envío Le envío Le envío Le envío el tweet Enviado Lo envío No No